¿Estos objetos te dicen algo? Si observas tu entorno, la ciencia y la tecnología se encuentran a cada paso que das. En el puente que cruzas, el estibamiento de productos, los artículos de higiene y belleza y en el reporte meteorológico. La ciencia tiene un propósito fundamental, llegar a la verdad de las cosas. Esta manera personal de definirla nos revela un estado humanista en ella, ya que lleva implícita una ética sustentada en valores y principios. Sin embargo, depende de la moral y las acciones de los seres humanos actuar con honestidad y buena voluntad, pues es en él en sí mismo quien la desarrolla y utiliza. Observa este navío. ¿Encuentras en él algún beneficio o utilidad? A reserva de que sirve para desplazarse. Entre las cosas que habrás de mencionar seguramente está el ahorro de energía, velocidad, recreación y hasta victoria. Su fabricación fue inspirada en un navío del siglo antepasado con tecnología moderna, localizador satelital, radar, radio de comunicación, motor para izar velas y levantar ancla, fibras sintéticas, metales ligeros, cuerdas de nylon, profundímetro y, en caso de ser de la Marina Armada de México, artillería moderna. También se emplea en la industria farmacéutica y en la fabricación de equipo médico con tecnología de punta que sirve para diagnosticar, combatir y curar enfermedades. La ciencia no se ha limitado a determinados sectores. Existe y avanza en muchos de ellos, como en el educativo. Prueba de ello es que en la actualidad las personas pueden recibir educación a distancia a través de las telecomunicaciones y los medios multimedia. Y, curiosamente, a través de la educación se difunde la ciencia. Prueba de ello es el desarrollo de diferentes áreas de la ciencia en universidades como son los proyectos de inteligencia artificial, la cual es una rama de la cibernética que estudia los diferentes mecanismos de la inteligencia humana con el fin de replicarlos en software inteligente. Otro ejemplo son los avances de la biomédica, campo de la investigación científica que ha permitido mejorar la calidad de vida de personas que han sufrido amputación de un miembro. Con este panorama, no pierdas de vista cómo la ciencia, el conocimiento y la tecnología son inseparables de la ética para el bien de la humanidad. ¡Gracias!